Atención, inversionista inmobiliario, si estás interesado en crecer tu patrimonio en el sur de la Florida, no te puedes perder nuestro próximo webinar totalmente gratis, donde te daremos los pasos, herramientas y las mejores oportunidades de inversión en el mercado, tanto en Miami como en Orlando. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Yo soy Caterina Santana.